Yo creo que sin duda, siempre tendría que haber cuanto más mejor, ¿no? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, que es lo más actual, ¿crees que eso llama la atención a los jóvenes y que debería traerse más cosas aquí a Melilla? Claro. Y además, yo por lo que he estado viendo en el evento, en la feria esta, pues ha venido gente que además es de Melilla y han conseguido hacer grandes cosas con... O sea, siendo de aquí, yo creo que es un ejemplo a seguir y sobre todo para lo que tú te has dicho, para los jóvenes. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que ayuda bastante a pegar ese pequeño impulso de empezar a hacer algo nuevo y me parece bastante bien. Supongo que sí, porque como las nuevas tecnologías están teniendo mucho impacto ahora en el sector de labor, pues los nuevos trabajos salen de esto. Entonces, sí, es mejor porque así se pueden orientar a lo que quieran estudiar este tipo de trabajo. Sí, porque aquí en Melilla, como no estamos en la península, luego las empresas y tal no son las mismas y convenciones de este tipo nos ayudan a conocer más empresas y más formas de educar. Supongo que sí. Es muy entretenido y aprendemos mucho de las nuevas tecnologías además. La verdad es que sí. Sí, por supuesto. Es una forma de conseguir que el día de mañana se formen, que tengan interés, tanto a nivel de formación como, por ejemplo, lo que son aquí las TIC, es decir, las nuevas, digamos, tecnologías. Así que sí, es una forma de crearles una nueva motivación y por supuesto. Por supuesto. Creo que es súper interesante que los jóvenes tengan acceso a este tipo de ferias para que puedan ver en su propia piel los avances de la tecnología y les pique el gusanillo para emprender ellos mismos. Yo creo que sí, que se debería repetir ya que es interesante, pero lo que le ha faltado a la Pío Autónoma de Melilla ha sido como más propaganda porque creo que está el ambiente muy pobre y hay poca gente.